Se viene atacando el disparo, gran tapada de Leo Rayo. ¿Tú sabías eso? Cuidado con el disparo, bien. ¡Lo vi! ¡Lo vi! Tú lo convences, ¿ok? Bueno, y se quedaron sin arquero, quedaron con un defensa nomás. A ver, el Leo Rayo con el disparo, ¡gol! Pablo Fernández se viene buscando el empate, Leo Monge poniendo muy bien el cuerpo. Atención con Leo Rayo que le pega el arco, ¡gol! ¡Gol! ¡Uno más! Para Atlético de la Risa, se viene Pablo Fernández, gran tapada de Leo Rayo, hay córner. Se viene ahora Itamar Chazar, Itamar a ver si la termina él. Pase para Pablo Fernández, se tiene que apurar. Pablo Fernández con el enganche, ¡eh! Otra vez el Leo Rayo que se erige como la figura del partido. Mira como lo grita Leo Rayo, esa contención, pero vuelto loco el número uno de Atlético de la Risa. ¡Gol! 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 ¡Gol!